¿Y ellos quiénes son? Hay una muchachita jugando con la brisa, mitad niña y mujer Tan linda y canativa que con una sonrisa me lleva al edén A esa muchachita cruzando la avenida la voy a visitar La quiero más que amiga y espero que me diga que me ama de verdad ¿Me quieres o no me quieres bonita? Yo te quiero en mi jardín ¿Me quieres o no me quieres chulita? Yo te quiero en mi jardín Deshojando pétalos por ti, muchachita dime ya que sí Porque si tú me dices no, yo me moriría Deshojando pétalos por ti, ya no dudes que me haces sufrir Que no ves mi corazón que por ti palpita A esa muchachita cruzando la avenida la voy a visitar Tú la quiero más que amiga y espero que me diga que me ama de verdad ¿Me quieres o no me quieres bonita? Yo te quiero en mi jardín ¿Me quieres o no me quieres chulita? Yo te quiero en mi jardín Deshojando pétalos por ti, muchachita dime ya que sí Porque si tú me dices no, yo me moriría Deshojando pétalos por ti, ya no dudes que me haces sufrir Que no ves mi corazón que por ti palpita Deshojando pétalos por ti